Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios puede satisfacer nuestras más profundas inquietudes humanas y proveernos paz para enfrentar el futuro. Aquí comienza Fundamentos de la Fe Cristiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Fundamentos de la Fe Cristiana. Mi nombre es Emanuel Vallejos y hoy estamos presentando el tema número 6 de esta nueva serie. Arrancamos con el tema 1 que era la Biblia, el tema 2 era acerca de Dios, el tema 3 acerca de Jesús, el tema 4 acerca de la salvación, el tema 5 acerca de la santidad y este es el tema número 6 que habla acerca de la ley de Dios. Si no escuchaste los programas anteriores los podés volver a escuchar en nuestras redes que son Spotify, Anchor. Estamos poniendo allí todos los programas anteriores, no solamente de esta serie sino la serie de Apocalipsis que son 24 temas que si no los escuchaste también podés pasarte por nuestras redes para repasarlos porque te van a ser de mucha bendición. Es un pantallazo bien claro, bien sencillo, fácil de entender sobre el libro de Apocalipsis. Pero ahora estamos viendo los temas más básicos acerca de la fe cristiana y hoy vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Vamos a aclarar primeramente conceptos, la ley de Dios son los 10 mandamientos, es exactamente la misma cosa, lo vamos a ver en algunos pasajes bíblicos, pero primeramente en este primer bloque vamos a arrancar con Éxodo 20. Ahí es donde aparecen los 10 mandamientos, ustedes lo pueden leer ahí, lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 5, en ambos pasajes se encuentran los 10 mandamientos que son el fundamento del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando se nos enseñaba a rezar el Padre Nuestro cuando estábamos en las religiones populares, se nos decía que teníamos que decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está expresada en su ley, en sus mandamientos, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Y yo estuvimos viendo en el programa anterior que en realidad nadie puede obedecer a Dios, nadie puede ser santo, nadie puede vivir en santidad, obedeciendo la ley de Dios y sus requerimientos, estando en esclavitud, estando todavía en el pecado. Es decir, Dios tiene que liberarnos del pecado, como liberó al pueblo de Israel de Egipto, y llevarnos al monte Sinaí, donde Dios nos da la ley, nos da sus preceptos, nos da sus mandamientos, para que podamos obedecerle en paz y servirle en santidad. Así que habiendo visto esto en el programa anterior, vamos a analizar un poco los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20, ustedes van a ver que arranca en el versículo 3, los 10 mandamientos y el primero dice así, No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento nos habla de que no hay muchos dioses, de que no hay varios dioses, sino que hay uno solo. De hecho, en Deuteronomio 6, 4, que aparece la Yemá Israel, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 6 nos vuelve a decir, Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo, que es su Hijo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice, Toda la Biblia presenta que hay un solo Dios y que ese Dios tiene un Hijo, que ese Hijo es nuestro Mediador, el Sumo Sacerdote, aquel que intercede por nosotros delante de Dios. Lejos de lo que enseña la religión popular, de que hay muchos mediadores como María, los santos, los sacerdotes, etc. En realidad solamente hay un Mediador, que es Jesucristo. Solamente el Hijo de Dios puede mediar entre Dios y nosotros. Por eso es que cada vez que oramos, nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Mediador. Así que el primer mandamiento nos habla de que hay solamente un Dios. El segundo mandamiento dice, Fíjense este mandamiento, hermanos. Presten atención, Dios dice que no le agrada que hagan imágenes de nada, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, nosotros no podemos hacer imágenes o ídolos de absolutamente nada. No podemos representar a Dios con la forma de un pez. No podemos representar a Dios con la forma de una paloma. No podemos representar a Dios con la forma del sol, de la luna o de las estrellas. Ni siquiera podemos tratar de imaginar cómo es Dios y tratar de dibujarlo según nuestros conceptos o según lo que hayamos leído en la Biblia. No, Dios no quiere, por más que pensemos que tenemos una idea de cuál es su apariencia, Dios no quiere que lo representemos gráficamente de ninguna manera. ¿Por qué? Porque luego lo que va a pasar cuando representemos a Dios gráficamente es que la gente va a inclinarse y reverenciar ese objeto o esa imagen que es una representación de Dios. En realidad la única imagen que existe de Dios es Jesucristo su Hijo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso es que no se puede hacer ninguna otra imagen. La única vez que vimos una imagen o una representación del Dios del cielo fue cuando Dios entregó a su Hijo y lo mandó acá a la tierra y lo vimos. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y Cristo en Juan 14 nos dice, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea que si queremos ver cómo es Dios, si queremos conocerlo más de cerca, tenemos que mirar a Cristo. Pero no para conocer una imagen, no para conocer una forma a la cual inclinarnos o adorar, sino para conocer su carácter, que es lo que Él quiere que nosotros conozcamos, que es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que Él es un Dios de amor. Sin embargo, la mayoría de las culturas antiguas han hecho imágenes de Dios o de muchos dioses. Y esto es contrario a la voluntad de Dios. Cuando conocemos a Dios y Él nos llama a ser santos y nos perdona nuestros pecados, nos limpia y nos da una nueva oportunidad de servirle, lo primero que tenemos que hacer es tirar todas las imágenes que tengamos de Dios o de los santos o de la Virgen o de cualquier otra cosa que represente una deidad. Porque a Dios le desagrada que nosotros tengamos otros dioses y que tengamos imágenes incluso que intentan representarlo a Él, que tengamos imágenes que intentan representar a Cristo. ¿Por qué? Porque esos objetos ocupan un lugar que no le corresponde. Porque solamente Dios puede ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Que no necesariamente tenemos que estar en un lugar específico, que no necesariamente tenemos que estar frente a un objeto y frente a nada, sino que Dios, que nos ve en nuestro culto personal, en nuestra intimidad, Él recibe la adoración de manera directa a través de Jesucristo, el único mediador. O sea que por medio de Cristo podemos tener acceso al Dios del cielo. Sin ningún mediador, sin ninguna escultura, sin ninguna imagen, ni nada por el estilo. Así que vemos en la Biblia que a Dios le desagrada el culto de las imágenes y sin embargo vemos que la mayoría de las religiones cristianas utilizan imágenes. Tanto en el romanismo como en el protestantismo se utilizan crucifijos, cruces y todo tipo de imágenes para tratar de representar a Dios o a Cristo, cuando en realidad no son cosas que sean necesarias para crecer espiritualmente. El tercer mandamiento dice así, versículo 7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en realidad es muy abarcante este mandamiento porque no solamente su nombre y las letras que conforman su nombre, sino todo lo relacionado con el Evangelio y con la palabra de Dios no puede ser tomado de manera ligera. No podemos tomarlo de manera liviana. La palabra de Dios y todos los principios que están allí contenidos no pueden ser tomados en broma o en conversaciones livianas. El nombre particular de Dios que Jehová, que significa el que existe, el que vive por sí mismo, el que tiene inmortalidad, ese nombre que significa yo soy el que soy literalmente, ese nombre no puede ser tomado de manera liviana en cualquier tipo de conversaciones o ser usado repetitivamente de manera irreverente. Nosotros tenemos que ser cuidadosos al referirnos al Dios del cielo. En un contexto trivial o en un contexto secular no podemos estar utilizándolo de manera descuidada. Tenemos que ser solemnes ante el nombre de Dios. Esto es lo que representa este mandamiento y es un mandamiento muy descuidado lamentablemente en las iglesias porque se hace referencia a Dios y a Cristo de una manera vulgar muchísimas veces. Versículos del 8 al 11 está el cuarto mandamiento y aquí llegamos a el centro de conflicto, al centro de discordia. Este mandamiento es el mandamiento olvidado. El mandamiento olvidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las religiones cristianas han desechado este mandamiento. Lo han dejado olvidado como una reliquia del judaísmo cuando en realidad es el corazón de la ley de Dios que fue promulgado desde la misma creación. Es decir, Dios creó todo en seis días, santificó el séptimo día y lo bendijo y lo dio para toda la humanidad. No para el pueblo judío, no para el pueblo israel, sino que lo dio para toda la humanidad. Y ahora vamos a ver cómo dice, acuérdate, dice versículo 8, Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Este mandamiento es el corazón de la ley, es la señal entre Dios y su pueblo. Eso lo pueden leer en Ezequiel capítulo 20 versículos 12 y 20, que Dios dice que aparte de darle muchos mandamientos y muchas leyes al pueblo de Israel, les dio el sábado, que sea por señal entre Dios y ellos. ¿Por qué es una señal el sábado? Porque el sábado es un reconocimiento de que Dios es nuestro creador, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que no hay otros dioses, que la creación no es el creador, sino que el creador está por encima de la creación. Y este mandamiento pone en perspectiva al resto de los diez mandamientos. Porque yo podría no tomar el nombre del dios sol en vano, yo podría no hacer imágenes de la diosa luna para adorar. Es decir, todos los mandamientos del decálogo pueden ser aplicados a cualquier dios falso, pero este cuarto mandamiento nos dice quién es el verdadero Dios, a quien aplican todos estos mandamientos. Y ese verdadero Dios es el que creó los cielos y la tierra. Está por encima de toda la creación, o sea que a Dios no lo vamos a encontrar dentro de la creación, sino por fuera de ella, por fuera del universo, sin afectarle ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia. Es un dios que trasciende todas estas cuestiones porque es el que creó todas las cosas. Entonces, el cuarto mandamiento nos ordena que seis días trabajemos, vamos a trabajar, hacemos nuestras cosas, nuestros negocios, nuestro estudio, y si tenemos recreación o algún tipo de entretenimiento sano, saludable, todo eso lo tenemos que hacer dentro de los seis días laborables. Pero cuando llega el séptimo día, que vamos a verlo en un tema más adelante, específicamente el séptimo día, tenemos que descansar en Dios. Tenemos que reposar de nuestras obras. Y esto es una representación de nuestra salvación. ¿Por qué de nuestra salvación? Porque nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas. Y el sábado justamente nos invita a descansar, a no obrar más, a no trabajar más y a descansar en Dios, y a confiar en que el sustento nos lo da Dios. Cuando nosotros no trabajamos el sábado guardando este mandamiento, estamos reconociendo que todo lo recibimos de parte de Dios. Este mandamiento nos recuerda las palabras de Cristo que dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso, reposo. Cristo nos quiere dar Shabbat, sábado, descanso, reposo, exactamente la misma palabra. Cristo es el Señor del sábado. Él mismo se proclamó como el Señor del sábado. Él fue el que instituyó el sábado en la creación, lo ratificó en los diez mandamientos y llegan hasta nosotros en nuestros días. Así que este es el cuarto mandamiento. Y hasta acá llegan los primeros cuatro mandamientos, que son en realidad mandamientos o leyes referidas a la relación que tenemos como seres humanos con Dios. Es decir, todos estos mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios, de nuestra vida religiosa. Pero vamos a ver ahora, a continuación, después de la pausa, después de esta pequeña tanda, vamos a ver los otros seis mandamientos. Y vamos a ver que esos seis mandamientos, que están relacionados con nuestro trato hacia nuestro prójimo, con nuestras relaciones humanas, cómo amar al prójimo como a uno mismo. Así que vamos a una pequeña pausa, tomen nota de las redes sociales, las vías de comunicación, y enseguida volvemos. Estás escuchando Fundamentos de la Fe Cristiana. Si el tema de hoy es de tu interés, puedes volver a escucharlo en YouTube, Anchor o Spotify. Búscanos como Infonome en las redes sociales. También puedes bajar los archivos en mp3 de nuestro sitio web, infonome.com.ar. Y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu WhatsApp, escríbenos al más 54 9343 509 0543 Muy bien, estamos hablando acerca de los diez mandamientos de la ley de Dios. El apóstol Santiago llama a esta ley la perfecta ley de la libertad. La ley de la libertad. ¿Por qué es la ley de la libertad? Porque no se puede obedecer siendo esclavo. No se puede obedecer estando todavía en la esclavitud del pecado. De hecho, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice que los que andan conforme a la carne, es decir, los que todavía no fueron liberados del pecado, dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, que esta ley solamente puede ser guardada por aquellas personas que hayan sido salvadas del pecado por la sangre de Cristo. Esto lo vimos en el programa anterior acerca de la santidad y vimos que que si no somos salvos no podemos ser santos. Es decir, que si Dios no nos libra del pecado, no podemos obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, esta ley es conocida como la ley de la libertad, según Santiago capítulo 2. Y vimos los primeros cuatro mandamientos y los primeros cuatro mandamientos están referidos a nuestra relación con Dios. Pero ahora vamos a ver los otros seis mandamientos y vamos a ver que están referidos a nuestra relación con los otros seres humanos, con nuestro prójimo. Y el quinto mandamiento está en el versículo 12 de Éxodo 20 y dice así, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, este mandamiento es precioso. ¿Por qué? Porque una persona que no honra a su padre y a su madre difícilmente pueda honrar a Dios. una persona que no obedece ni respeta a sus mayores, una persona que abandona a sus mayores para seguir su vida y no los ayuda en sus necesidades. Cuando nuestros padres, nuestros mayores están viejitos y ya no pueden valerse en muchos aspectos, mucha gente se olvida simplemente. Si nosotros no respetamos a nuestros padres, por más que hayan sido buenos o malos padres, porque hay padres de todo tipo, el mandamiento no habla de que si fueron buenos tenemos que respetar a nuestros padres o que si nuestros padres nos trataron bien tenemos que honrarlos. No, el mandamiento dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En lo que podemos tenemos que ayudarlos. Y si no los ayudamos a ellos, entonces muy difícilmente seamos fieles a Dios y honremos a Dios. A nuestros padres terrenales los podemos ver con nuestros ojos, sin embargo a nuestro padre celestial no lo podemos ver. Si no honramos a aquellos que vemos, ¿cómo vamos a honrar a aquel que no podemos ver? Entonces este es un llamado para honrar a nuestro padre y a nuestra madre, para garantizar el bienestar de aquellos mayores que ahora necesitan el cuidado y la atención, que ellos mismos nos brindaron cuando éramos niños. Este mandamiento es precioso porque Jesús mismo estando en la cruz del Calvario, estando crucificado, se acordó de su madre, que era viuda, que estaba sola, y para no dejarla sola se la encomendó a uno de sus discípulos, a Juan, al discípulo amado, y le dijo, Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Y la encomendó a este discípulo para que la cuidara, para que la recibiera en su casa. Es decir, Jesús estando en la cruz del Calvario, muriendo por los pecados de todos nosotros y pasando un sufrimiento terrible, estaba preocupado por el bienestar de su madre. Y de esta manera nos da un ejemplo a nosotros para que también practiquemos este mandamiento precioso. Y dice en el versículo 13, no matarás este mandamiento que nos pareciera un poco más sencillo de cumplir, nos pareciera como algo básico y diríamos, bueno, en realidad yo no maté a nadie, hay personas que sí han matado a otras personas, se han arrepentido algunos de ellos, otros no. Dios puede perdonar a aquellas personas que se arrepienten, que se acercan a Dios y le piden a Dios, Dios los recibe, su bondad, la bondad de Dios los guía al arrepentimiento, y Dios le da arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que está garantizado en la Biblia. Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero la gran mayoría decimos, bueno, yo no maté a nadie. Sin embargo, Jesús profundizó este mandamiento explicando que aquel que odia a su hermano, o que llama fatuo o tonto a su hermano, con violencia, con odio, hay un deseo en el corazón que es el mismo deseo que tiene el asesino antes de matar. Entonces, Jesús profundizó este mandamiento diciendo que, si nosotros tratamos mal a nuestro hermano, estamos siendo asesinos también. La violencia no siempre consuma el hecho que incuba en su corazón. Es decir, el ser humano que quiere matar a otro no siempre lo hace por miedo a las consecuencias, por miedo del preso, pero el mismo sentimiento que tiene el asesino es el que tiene el que llama fatuo a su hermano. Por eso es que Cristo dice que este mandamiento se puede quebrantar cuando yo insulto a mi hermano con violencia, con odio. Entonces, Dios quiere sacar ese odio de nuestro corazón, quiere sacar la violencia de nuestras vidas, y solamente lo puede hacer a través de su amor. Otro mandamiento, versículo 14, no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad el mandamiento es muy específico. Habla acerca de las personas casadas y que son infieles con su marido, con su esposa, y abandonan a esa mujer para ir detrás de otras mujeres, o mujeres que abandonan a su esposo para ir detrás de otros hombres. Pero en realidad el mandamiento es mucho más profundo. Esto se aplica también a cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla. Dice Jesús que ya adulteró con ella en su corazón. Jesús profundizó nuevamente la ley de Dios. Le dio el verdadero sentido espiritual a la ley de Dios. Que no hace falta llevar a la práctica un hecho para que nosotros lo estemos acariciando en nuestro corazón. Hay muchas personas que no han cometido adulterio de manera física o material, pero sin embargo en sus corazones, de manera espiritual, han cometido adulterio. Entonces Dios quiere limpiarnos de todas esas inmundicias, quiere limpiarnos de todos esos malos pensamientos o malos deseos. Y solamente su amor, solamente Cristo, puede limpiar nuestro corazón de todos estos pecados que nos alejan de Dios, que hacen separación entre Dios y nosotros. Luego tenemos los últimos mandamientos. No hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En realidad esta ley es el fundamento del gobierno de Dios, como decíamos, en los cielos y en la tierra. Sin embargo, esta ley está adaptada al ser humano y a las relaciones humanas. Son los principios del amor, del amor a Dios y del amor al prójimo, que están adaptadas a la condición del ser humano. Por eso se habla acerca de la codicia, de los bienes, etc. Pero vamos a leer un pasaje donde Cristo resume esta ley. La resume en dos principios, o en dos leyes, o en dos mandamientos. Esto está en Marcos capítulo 12, versículo 28, y dice así. Uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense, Jesús reduce o resume la ley de Dios a estos dos principios, amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. Muchos cristianos, algunos quizá bien intencionados, otros quizá no, han declarado que en realidad este resumen es una abolición de los diez principios anteriores que hemos mencionado. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, ellos han querido plantear que los diez mandamientos fueron abolidos, y ahora Dios enseña solamente dos. Pero esto no es verdad. Estos dos mandamientos en realidad son un resumen de la ley anteriormente mencionada. El que ama a Dios no va a tener dioses ajenos. El que ama a Dios no va a tomar su nombre en vano. El que ama a Dios no va a hacer imágenes para adorar, y el que ama a Dios va a guardar su santo día de reposo. Esa es la realidad. El que ama a su prójimo no va a cometer adulterio, no va a robar, no va a matar, no va a codiciar, etc. Es decir que esta ley es una ley de amor. Es una ley basada en el principio del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero vamos a verlo a esto en la escritura. Vamos a ver que no es un reemplazo, sino un resumen. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículos 8 en adelante. Dice así, Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense como Santiago habla acerca de la ley de Dios como un principio de amor al prójimo en general, como un resumen. Pero después dice que si uno no mata pero comete adulterio, ya violó la ley de Dios porque el que guarda toda la ley pero ofende un solo punto se hace culpable de toda la ley. Ahora la menciona punto por punto, cometer adulterio, matar, etc. Es decir, menciona los principios elementales de la ley que estaban resumidas en amar al prójimo. Fíjense que coexisten ambos principios. De ninguna manera los dos mandamientos vienen a abolir los diez. De hecho en el versículo 12 se menciona la ley como la ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque Dios se la dio a Israel después de haberlos liberado de Egipto en Éxodo capítulo 20. No solamente eso hermanos, sino que los diez mandamientos han de ser la característica fundamental de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Ustedes saben que en Apocalipsis se hace un contraste entre aquellos que adoran a la bestia de su imagen y aquellos que reciben el sello de Dios o que son llamados los santos. Es decir, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Aquellos que no han escuchado la serie de Apocalipsis se las recomiendo. Para que empiecen a escucharlas están todas en Anchor, en Spotify, en el canal de YouTube que es Infonome. Si lo buscan Infonome lo van a encontrar ahí con todos los temas de Apocalipsis que son 24. Pero acá vamos a leer solamente un pasaje de Apocalipsis que está en el capítulo 14, versículo 12. Y en este contraste que se hace entre los santos y los que adoran a la bestia se menciona cuáles son las características de los santos. Fíjense lo que dice en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense qué interesante. De ninguna manera Cristo vino a abolir la ley de Dios como dicen muchos predicadores cristianos. Eso está muy lejos de la verdad. La Biblia enseña que los mandamientos de Dios son justamente el carácter de Dios revelado en el hombre. Por eso los que andan conforme al Espíritu, la justicia de Dios se manifiesta en ellos. Pero los que no andan conforme al Espíritu sino conforme a la carne, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Recuerden, esto está en Romanos capítulo 8. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 14, 12 nos dice que los santos en el tiempo final, los que van a ser el bando contrario de los que adoran a la bestia de su imagen, van a guardar la ley de Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley de Dios no se puede guardar sin la fe en Cristo. No se puede guardar por las propias fuerzas del ser humano, sino que se tienen que guardar por fe en Cristo. De la misma manera que Cristo guardó la ley, es como nosotros la guardamos. ¿Y cómo guardó la ley Cristo? Estando en unidad con su Padre. Mi Padre y yo somos uno, decía Cristo. Y Cristo oraba cada mañana, se levantaba cada mañana para consagrar su vida a Dios. Siendo el Hijo de Dios, tuvo que buscar a Dios cada día para poder manifestar su carácter plenamente. De la misma manera el pueblo de Dios que se una a Cristo y que le busque cada mañana y que esté en perfecta armonía y unidad con Él, va a poder alcanzar el ideal de reflejar el carácter de Dios en el tiempo final y formar parte de los santos en el tiempo final. De hecho vamos a hablar acerca de la oración en el próximo programa. Pero voy a leer el último pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, que dice lo siguiente, esta es la última bienaventuranza de la Biblia. Es decir, aparte de las bienaventuranzas que el Maestro Jesucristo nos enseñó en el sermón de la montaña, tenemos esta última bienaventuranza de la Biblia que está dirigida a aquellos que son los santos, los que van a entrar en la santa ciudad de Dios. Y dice así, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense que interesante, los que guardan los mandamientos son bienaventurados y los que van a tener el derecho para entrar en la santa ciudad de Dios. Así que hasta aquí hemos llegado con este programa. Vemos que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, de su amor y es una manifestación también que nosotros hacemos de amor a Dios y de amor al prójimo. El que ama a Dios va a cumplir los primeros cuatro mandamientos. El que ama a su prójimo va a cumplir el resto de los seis mandamientos que forman parte de la ley perfecta de Dios, que tiene que estar grabada en nuestro corazón. El rey David en el Salmo 40, versículo 8, dice lo siguiente, que en realidad son palabras de Cristo que Cristo puso en la boca de David. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, si Cristo está en nuestra vida, si Dios nos da su espíritu, el hacer la voluntad de Dios va a ser de nuestro agrado, no va a ser una carga, no va a ser algo pesado de llevar, sino que va a ser el gozo nuestro hacer la voluntad de Dios. Y la ley de Dios va a estar en medio de nuestro corazón. Hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya sido de bendición. Nos estaremos encontrando en la próxima entrega, en el programa número 7, que vamos a hablar acerca de la oración. La próxima semana, a la misma hora, por la misma emisora, nos estaremos encontrando Dios mediante. Un gran abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Llegamos al final del programa. Fundamentos de la fe cristiana. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, por esta misma emisora. Que Dios te bendiga.